Ok, el día de hoy vamos a continuar con publicidad a través de e-mails. ¿Va? Aunque no lo parezca, aunque los medios publicitarios que parecen tener buena tendencia sean la publicidad a través de redes sociales, pues no es el único medio. ¿Va? Por ahí el envío de newsletters a través de un e-mail sigue generando muy buenas tasas de conversión, sobre todo cuando en los e-mails que tú envías a la gente nos envía ciertos descuentos o cupones para que puedan obtener mejores compras. ¿Va? Partiendo de esta parte, pues decimos que el marketing a través de e-mails no está muerto, sigue generando buenas tasas de conversión. Pero aquí es importante que de tus clientes no nada más tengas su e-mail, ¿va? Si tú tienes únicamente su e-mail, vas a poder hacerles envíos de forma muy general, es decir, como el mismo e-mail para todos y vámonos. Lo padre es que si tú cuentas con más información acerca de tus clientes, si los conoces y vas como segmentándolos con base en ciertos indicadores, ya sean psicográficos o demográficos, tú puedes obtener mejores resultados porque les puedes enviar e-mails un poco más personalizados. Esto aparte de la personalización, surte mayor efecto si tú les mandas el e-mail con ofertas que a ellos puedan interesarles. Y no solo un e-mail personalizado en donde les hables por su nombre, ¿va? Por ejemplo, el e-mail que yo les envío con sus calificaciones y toda esa parte, puede llevar su nombre, puede llevar un documento específico para cada uno de ustedes. Pero es un e-mail genérico porque finalmente, aunque la información que se envía es exclusiva para cada uno de ustedes, el e-mail es el mismo para todos. Y bueno, aquí en cuestiones de marketing, pues tenemos que hacer cosas diferentes. Si, por ejemplo, yo me dedico a vender ropa, pues al menos saber si mi cliente es hombre o mujer. Para saber y para enviarle, si es hombre, pues ropa de hombre, si es mujer, ropa de mujer. Si me puedo ir a aspectos más fuertes o más concentrados, puedo decir, ah, pues sabes que este cliente es hombre y le gusta el color azul o le gusta el color rojo. Entonces, le voy a enviar mis e-mails con mi ropa haciendo enfoque hacia, no sé, los productos o prendas rojas. Ahora, aquí con el e-mail, así como si recuerdan, cuando estuvimos checando por ahí una parte de campañas, veíamos que hay un ID que se pasa a través de la URL y corresponde a un código de rastreo, un tracking code. Si yo hago una búsqueda, por ejemplo, en Google, acerca de un anuncio y este anuncio corresponde a una campaña publicitaria, veíamos que en la URL se va guardando ese ID. Eso me permite hacer un rastreo. Lo mismo puedo hacer con el e-mail. En cada imagen o en cada botoncito puedo agregar cierto ID y a partir de eso yo puedo ir midiendo las tasas de conversión que me está generando un e-mail en específico. El problema de los e-mails es que en muchos casos, si tu cliente no te tiene agregado, te va a enviar a spam o listas negras. Una lista negra es una especie de lista, valga la redundancia, en la cual si tu dominio entra en esa lista, todos los e-mails que tú envíes desde ese dominio van a ser bloqueados. Y entonces ya nadie va a recibir tus e-mails. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Si en algún momento dado con tu compañía llega a suceder esta situación, es importante que cheques la URL esta de mxtoolbox.com y pues verifiques si estás en esas listas negras. En caso de que estuvieras, tienes que comunicarte con tu proveedor de hosting, aclarar la situación, no sé por qué estás enviando tantos e-mails. Y pues a partir de esto, él gestiona que tú salgas de esta lista. ¿De acuerdo? Un ejemplo bien típico que me llega a pasar de repente, pues es cuando yo les envío los e-mails con calificaciones a ustedes. En un solo momento, yo estoy enviando e-mails muy similares a 60 personas. De golpe. Si esto yo lo hago muchas veces, pues simplemente entro a spam o entro a las listas negras y finalmente mi cuenta se da de baja. Ahorita ya con la cuenta de UPMH no me sucede por el dominio, que es un dominio educativo, por lo cual es común que yo esté enviando varios e-mails. ¿De acuerdo, chicos? Y bueno, tenemos distintas aplicaciones que también te ayudan para hacer este envío de e-mails masivos. Entre estas aplicaciones están M-Director, Acumba Mail, MailChimp y MailRari. Todos estos son de pago. Algunos tienen un periodo de evaluación, pero no siempre llega a ser así. Sin embargo, pues sí, siguen siendo muy buenos porque te permiten medir o generar analíticas a partir de las cuales tú obtienes tus indicadores y puedes obtener tasas de conversión. En especial, MailChimp viene como fácil de integrarse con el complemento de WooCommerce. Cuando ustedes lo instalaron, si no mal recuerdan, por ahí no salía incluso la opción de dejarlo activado. ¿Vale? Y bueno, en general, ustedes lo que tienen que hacer es una plantilla en la cual, así como en nuestra página principal existen ciertos estándares, aquí en estas plantillas también. Por lo normal, en el encabezado, aquí pueden agregar redes sociales, el logo de su empresa, que es como lo primero, un banner, en este caso van a ser imágenes estáticas. No, aquí no se pueden dar los efectos como en las páginas web, que podían meter varias imágenes y hacer un carrusel. Toda esta parte de e-mails es más estática. Y bueno, pues después del banner ya pueden presentar sus productos, ¿va? Junto con los cupones de descuento que sin duda les van a dejar buenas tasas de conversión. Ahora, hablando de los reviews por parte de los clientes con respecto a sus productos, estos ya habíamos visto por ahí que son importantes. Por ahí yo les mostraba el sitio de TripAdvisor, el sitio de TripAdvisor, en donde se puede comentar acerca de diferentes establecimientos o de diferentes servicios. Aquí, enfocados a los reviews en tiendas en línea, nosotros lo que vamos a hacer es añadir un módulo o activar un módulo exclusivamente para generar opiniones de nuestros clientes para con nuestros productos. Y tienen las ventajas de que van a dar confiabilidad y fiabilidad para con el cliente. En muchas ocasiones los clientes tienen en cuenta estas opiniones para realizar su compra y son determinantes. ¿Va? También es importante saber que estas opiniones son indexadas por Google. De este modo, también te van a dar posicionamiento orgánico. Y bueno, eso está genial porque sin que tú hagas tanto trabajo, obtienes una mejor posición. Mientras más opinen de ti, pues te posicionas más arriba. ¿Va? Las empresas que pueden ofrecer este tipo de servicios de forma externa son Jotpo, por ejemplo, tienen Icomi y tienen opiniones verificadas. Aquí en México, en la mayoría de los sitios, cuando se aceptan opiniones por parte de los clientes, muchas veces vienen de opiniones verificadas. ¿De acuerdo? Igual es importante que un sitio externo lo administre porque aunque a ti te va a generar mayores costos, porque tienes que pagar este módulo, pues también va a dar la ventaja de que generas mayor credibilidad porque estas opiniones tú no las vas a administrar. Entonces, si alguien está hablando mal de ti en un momento dado, pues va a aparecer en el sitio. De igual forma, si alguien habla bien de ti, va a aparecer en el sitio. De este modo, como tú no lo administras, vas a generar mayor confiabilidad de que las opiniones son completamente reales para con tus clientes. ¿De acuerdo? Y por aquí vienen algunos ejemplos en los cuales ustedes pueden encontrar estos módulos activos. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Sí, profesor. Sí están despiertos, ¿no? Claro. Sí, sí se escuchan de usted. Muy bien. Ahora, marketing de contenidos. En el marketing de contenidos, lo que ustedes van a hacer es crear un blog, ya sea un blog tradicional o a través de videos, en los cuales van a mostrar las variedades de sus productos, diferentes usos de ellos, sus ventajas. Siempre es bueno conocer cuáles son las ventajas de un producto y las desventajas de no tenerlo. Ojo, no hablen mal de su producto, no vayan a hablar de que es muy frágil, cosas así. Entonces, más bien, planteen ventajas y desventajas. Las ventajas de tenerlo y las desventajas de no tenerlo. De este modo, pues van a lograr convencer más fácilmente a sus clientes. Pueden crear un blog con distintas entradas. En algunas puedo hablar de una cosa, en otras puedo hablar de otra, pero todo relacionado a mi producto. Junto con esto, pues pueden preparar alguna laminilla con un PDF descargable, escribir newsletters, que después pueden enviar a sus clientes a través de e-mails. Y, bueno, pues esto es el marketing de contenidos. ¿Cuántas veces hemos visto que hay otras personas que pueden ayudarte a crear tu blog? O incluso en sus blogs pueden hablar de ti y pegar ahí un link a tu tienda. O ustedes mismos pueden hablar de otro producto complementario y pegar un link de tu tienda hacia su tienda. Esto también les va a dar ventajas. Por un lado, sí, hacen publicidad a otros sitios, pero también sucede que entre más links a otros sitios diferentes salgan de tu sitio o bien de otros sitios, entre más links entren a tu sitio, Google te va a posicionar de forma orgánica mejor. ¿Va? Ok. En un blog para un comercio electrónico deben ser cuidadosos. No es lo mismo escribir para que Google me posicione bien que escribir para personas. Entonces aquí, pues sí, escriban para las personas, háblenles bonito. ¿Va? Así van a potenciar su marca personal. Y bueno, ya vimos que con WordPress pueden crear blogs y los pueden crear de una forma muy sencilla en realidad. Prácticamente se están metiendo a Word y ahí escriben. Entonces aquí va a ser más importante lo que escriban que la dificultad o lo que tengan que aprender para poder escribir. ¿Va? Compartan estos artículos en redes sociales. Ahora, como yo les había comentado en alguna ocasión, aquí es importante hacer que el cliente nos encuentre. Un cliente que me encuentra es un cliente que me es más fácil ganármelo. Si yo busco a los clientes, aparte de que tengo que encontrarlos, tengo que convencerlos de que mi producto es mejor. En cambio, cuando un cliente ya te busca, es porque ya tiene una necesidad, ya no se la tienes que inventar. Simplemente es el hacer click y hacer que la relación funcione. ¿Va? entonces, para ello nuevamente, es importante definir objetivos. ¿Qué vendes? ¿Qué quieres? ¿Y a quién se lo vas a vender? En este ¿qué quieres? estamos hablando de qué tipo de clientes te interesan. porque además, no siempre todos pueden ser tus clientes. Imagínense que, no sé, se me ocurre, el equipo de Ricardo que vende burbujas de agua. Imagínense que de repente en la Ciudad de México va a haber una de esas carreras que suelen armar y Nike les dice, Ricardo, ¿sabes qué? Quiero tus burbujas y me interesa que me entregues no sé, un millón de porciones para el día de mañana. digo, suena muy tentadora la oferta, pero realmente puedes producir de hoy a mañana un millón de porciones. ¿Te interesan clientes como singulares, es decir, clientes únicos, clientes finales, es decir, les vas a vender directo a los deportistas o aquellos que van al gym o aquellos que hacen ejercicio? ¿O te interesa que otras tiendas de deportes incluyan tu producto en sus catálogos y que te compre directo esa tienda? Entonces, es importante definir desde este aspecto quiénes van a ser mis clientes. Hasta hace un tiempo, yo les había pedido su plan de negocios. Entonces, todos se enfocan a personas en específico. ¿Pero qué hay de posicionar tus productos en algunos otros sitios? De ayudarte de la reputación que ya puede existir por otras marcas o por otros espacios. También es algo que deben considerar. Si ponen todos los huevos en una canasta, no va a funcionar bien este asunto porque cuando esa canasta se rompa, ya te quedaste sin nada. ¿Va? Entonces, pues piensen esta parte, chicos. ¿Quiénes van a ser realmente sus clientes? Tienen que pensarlo mucho, razonarlo desde diferentes aspectos. porque la verdad es que el error que siempre cometemos y digo, no nada más ustedes en sus planes, sino que salen al mundo de adeberas y esto mismo es lo que vuelven a proyectar, el error vuelve a ser siempre el mismo, ¿no? Siempre definir un solo tipo de cliente y digo, le defino ciertas ciertas características psicográficas o demográficas y pues resulta que truena. ¿Va? Entonces, definan bien quién sería su cliente ideal, qué características tiene. Yo, por ejemplo, hago sistemas o apoyo a gente haciéndole sistemas aquí en México, pero no cualquiera puede ser mi cliente y no es tanto que yo me ponga payaso eligiendo, bueno, a veces sí, pero hay gente con la que puedo trabajar mejor que con otros. Entonces, mi cliente ideal va a ser aquel que necesita un proyecto que tiene para pagarlo aunque sea en mensualidades y que me da tiempo para realizarle su proyecto. Que si le digo te entrego tu proyecto en un mes, pues no está cada día ahí molestándome, ¿no? cómo voy con su proyecto. Porque en lo personal eso me hace tronar y es así de ¿sabes qué? Ahí nos vemos. No es ese mi modelo de negocio, no encajas con mi modelo de clientes, entonces, pues bye. ¿No? Empresas muy grandes, no puedo trabajar para empresas muy grandes desarrollándoles un proyecto por la demanda que me genera. aunque puede ser un muy buen ingreso, no puedo dedicarles todo mi tiempo a una sola empresa. ¿Quién sí es mi cliente ideal? Ah, pues aquel emprendedor que necesita un proyecto, pues no diría yo a largo plazo, pero pues sí, digamos que su proyecto esté concluido en al menos seis meses. ¿Va? Porque esto me interesa el emprendedor porque usualmente el emprendedor no tiene capital y aunque sí me interesa que me pague, pues igual partiendo de que yo tampoco tengo todo el tiempo para dedicárselo a él, si él me paga en cierta en mensualidades, yo puedo desarrollarle en mensualidades y de este modo los dos, a mí me entra una lanita extra al mes y él va viendo un avance de su proyecto sin descapitalizarse. Entonces ese es por ejemplo en mi caso un cliente ideal. ¿Quién es el suyo? Por ejemplo, Carla, ¿Quién sería tu cliente ideal? Carla, ya dirá. No, ¿no tienes cliente ideal? Brisa, ya, perdón, es que tenía problemas. Nuestro cliente ideal para nuestra empresa sería alguien que quiere remodelar su casa. Es que nuestra ¿Qué tipo de remodelación es, Carla? Como pintado de casa, o sea, si alguien quiere cambiar la pintura de su hogar. Ok, entonces aquí hay que ir definiendo bien. Si me hablan de remodelaciones, pues yo pienso en tumbar paredes y levantar la casa de nuevo, ¿no? Entonces, aquí hay que cambiar el color de su casa, pero por ejemplo, hay pinturas o hay texturas que pueden dar ciertos efectos visuales, como por ejemplo, hacer que tu pared parezca de madera, por ejemplo. O hay pinturas que están más enfocadas a ciertos tipos de colores o ciertos aspectos de decorado. En su caso, equipo de Carla y Carla, ¿cuál sería su cliente en especial? Igual podríamos hablar, no sé, de durabilidad. Por ejemplo, partiendo del hecho de que una pintura, mientras más años dure, pues va a ser más cara. Pero también puede existir gente a la que le guste pintar su casa de una forma diferente, no sé, cada año o cada dos años. Entonces, aquí también podrían ser ciertos detalles que a ustedes los van a ayudar a definir estos aspectos. Así como hay gente a la que le gusta cambiar de muebles cada año o cambiar la posición de sus muebles cada año o antes, pues también va a haber aquel que le guste pintar su casa diferente cada, no sé, cada año, cada dos años. Esta parte por el trabajo que conlleva pues igual y no es como tan seguido, pero pues sí, sucede. Así como habrá quienes quieran una pintura que les aguante 20 años. Digo, no sé si exista tal pintura, pero es igual y podría ser el ideal de algunos. Entonces, ¿hacia qué mercado se van a enfocar ustedes? O si se van a enfocar a los dos, también se vale, pero planteenlo, no lo dejen al aire, no lo dejen a que sea una situación que tengan que determinar ya que tienen al cliente enfrente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora, en esta parte del marketing, ustedes van a tener diferentes tipos de páginas dentro de su blog. Estas páginas pueden ser de tres tipos. Pueden estar en el top, en el nivel medio o en el nivel bajo de un túnel. O al menos esa es la descripción que se maneja aquí en este ámbito. ¿Va? Entonces, en el top son páginas que usualmente están orientadas a mucha gente y te sirven para captar tráfico. ¿Va? Para hacer que la gente empiece a navegar por tu sitio web. Estas páginas pues van a ser las que a tu dominio le vayan dando mayor reputación a tu posicionamiento dentro de Google. En nivel medio, pues ya cuando tuviste una página muy general, muy para todos, pues por ahí en el nivel medio tú vas a encontrar páginas que te dan más información como cliente acerca de un producto. Ya te van informando de una forma más específica cómo utilizarlos, cuál es la diferencia para con otros productos similares. Aquí ya se enfoca directo al uso de tu producto. en este caso, pues todavía las personas no te van a comprar, simplemente vas a darte a conocer más a detalle para con ellos. Y en el nivel más bajo, pues aquí ya está enfocado para personas que ya te van a realizar la compra. ¿Va? Para esos que ya estamos desesperados y tenemos dinero y lo que queremos hacer es gastarlo. Entonces ya en estas páginas pues ya puedes colocar ofertas, cupones, puedes colocar los vínculos directos a tu página. Ya lo único, ya tu cliente quiere comprarte, no se quiere informar acerca de algo. Ya necesita comprar un producto. Entonces pues ya nada más lo atraes hacia tu tienda. ¿De acuerdo? Entonces pues hemos visto que para conseguir tráfico pues yo puedo utilizar diferentes estrategias. Puedo basarme en AdWords que incluye los paquetes de búsqueda en el buscador de Google Google Shopping o hacer remarketing. Puedo hacer tráfico social a través de Facebook por ejemplo o puedo lograr el posicionamiento orgánico a través de artículos de mi blog y ir generando a través de los diferentes niveles el top middle and bottom ir generando leads ¿Va? hasta aquí chicos ¿Dudas? No profe ¿No? ¿Si está fácil o no está fácil? Algo Los conceptos yo creo que están muy sencillos el hacerlo es lo complicado sobre todo porque son actividades que no logras en un día entonces hay que estar haciendo un esfuerzo continuo lo que yo les recomiendo es que si van a hacerlo en un momento dado pues lo puedan hacer no sé dedicando si quieren una hora diaria pero durante muchos días que no les gane la ansiedad y quieran hacer todo en un solo día y los demás 30 y los otros 30 días del mes hay que se la lleve con lo que ya hice en un día eso no funciona es mejor si dedican les digo una hora diaria durante un mes ¿va? Muy bien chicos pues entonces si no hay dudas los veo los veo próximo viernes ¿vale? y el día de hoy ya dejo abierto el cuestionario todo va a estar para entregarse al día 4 de diciembre ¿de acuerdo? perdón va profe bien profesor lo va a abrir todo el día de hoy este pues ya está casi todo abierto ya nada más prácticamente ya nada más falta abrir el cuestionario porque ya tienen lo de desempeño y producto abiertos ¿va? va profe muy bien chicos pues entonces nos vemos el próximo viernes que tengan una semana agradable digo ya la empezaron desde ayer pero pues igual este que si le empezaron vamos a ver